Sí, nosotros confiábamos que se incluyera alivios para el sector empresarial, recordemos que el 97% de las empresas que están registradas en la Cámara de Comercio son microempresas, empresas que van a ser afectadas por este impuesto que no tuvo ningún tipo de beneficio. Nosotros confiábamos que se hiciera un ajuste al estatuto tributario, bajar tarifas que están altas, que están al tope, y pues para aliviar un poco la situación de los empresarios que tienen una carga impositiva superior al 60%, sumando impuestos locales, departamentales y nacionales. De San Presto se preguntó a un diálogo, ¿qué esperan? ¿La expectativa para este proyecto que ya se debate la otra semana? No, esperaríamos que haya un debate juicioso en el Consejo, plantear los temas por parte de la Administración Municipal, de los concejales, y obviamente estaremos los empresarios ahí apoyando y hablando y dialogando con la Administración Municipal para que entienda la necesidad de aliviar la situación tributaria de los contribuyentes, y obviamente de los empresarios. ¿Se han visto ustedes afectados con las políticas fiscales de la Administración del alcalde Jaramillo? Pues hay varias políticas que ha tomado el alcalde Jaramillo, pues el tema del impuesto por el uso del espacio público que se les está cobrando a los formales, a los informales no se les está cobrando a pesar de estar establecido en el decreto, entonces pues sí pedimos que si se basa a hacer este tipo de impuestos o de normatividades, que se incluya también con el mismo trato a los informales y a los formales.